A la mitad del camino de mi vida, me vi de pronto en medio de una selva oscura, porque el camino recto había desaparecido. Dante Alighieri, la divina comedia. Soy original de aquí, de Iztapalapa, de los ocho barrios. Me metí lo que es el tin, el cemento, la marihuana, la heroína, la cocaína, la amapola, los hongos. Uno ya no tiene dinero, y ahí esa misma droga lo que te hace es andar robando. Yo caí de fondo estando adentro del reclusorio. Y hasta cuando me veía, veía yo en un espejo, yo me quedé así. Ese no es Alejandro. Perdí todo, con el caso de que era en la cueva. Y él pues en la cueva, pues ahí fue donde me estanqué. Mi vida ha cambiado aquí, ¿no? Ya no me droga este, el otro. Y es como dicen, no está al pie del cañón la droga, ¿no? Y ahorita pues sí, me cotorreo con los muchachos de aquí de la ruta, los de los puestos y todo eso. Yo vamos buen ambiente, ¿por qué? Porque es aquí en mi casa también.